Llegaron las tardes de humor. TV Azteca Guate. Cuatro horas de diversión. ¡Esto no es correcto! ¡Se están burlando! Tres de tus series favoritas. ¡Ay, miren nada más estas flores por un saludo de mano! Dos días a la semana. ¿Esa es su reacción con las buenas noticias? Todos merecemos algo bueno alguna vez. En un solo canal. ¡A partir del 4 de junio! Todos los sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Los Simpsons, 12 del mediodía. La niñera, 2 de la tarde. Malcom, el de inmedio, 3 de la tarde. Solo por TV Azteca Guate.